La Comisión Nacional de Valores inició una serie de investigaciones con su cuerpo de fiscales y auditores y conseguimos serias evidencias de posibles operaciones especulativas en la compra y venta de títulos valores en moneda extranjera. A tales efectos, hemos iniciado una serie de medidas administrativas que van a continuar, inclusive desde el punto de vista de intervenciones de caza de bolsa que se hayan prestado a este tipo de operaciones. Y de igual manera, mientras este mecanismo sea afinado por el Banco Central, vamos a proceder a la suspensión temporal del mercado de compra y venta de títulos valores en moneda extranjera para afinar los mecanismos necesarios para que este proceso que se llevaba sin ningún tipo de control y en donde dos entes, generalmente dos casas de bolsa o una casa de bolsa y una sociedad de corretaje pactaban un precio de tipo especulativo, ya que el sitio electrónico donde lo marcaban no estaba regulado por nadie ni había evidencia de la liquidación de esas operaciones, pues simplemente tenían un marcador que permitía mover ese tipo de cambio de manera especulativa. De igual manera, estamos verificando todo lo relacionado a las custodias de esos títulos porque tenemos serias presunciones de que estas instituciones estén involucradas en delitos cambiarios o en simulación de operaciones. Realmente estamos trabajando en conjunto para que en el corto plazo tengamos toda la plataforma necesaria para que el Banco Central asuma este tipo de transacciones que estaba de manera desregulada siendo realizada por estas instituciones financieras.